Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos, aquí comenzamos un nuevo ciclo en la pantalla de Canal 3 para volvernos a encontrar todos los sábados, aquí comienza nuestro ciclo 2024, esta hora imperdible en la pantalla de Canal 3 para disfrutar de la moda, para disfrutar de las tendencias, todo lo que tenés que saber de lo que se usa antes de vestirte, antes de salir de tu casa, volvimos a Rosario, se acabó el paseo por Miami, empieza el año y tenemos que compartir juntos todo este cambio de clima, los nuevos colores, las nuevas tendencias, para que sepas lo último en materia de moda, y hablando de materia de moda, miren que lindo este outfit que me preparó la gente de Paseo Paraíso, empezamos con un jean clásico, estos infaltables en el guardarropa y una chomba con un toque apenas de color, toda la moda que podés encontrar en la tradicional esquina de San Martín 1198 en la ciudad de Granadero Valgorria, vamos a ir viviendo esta transición de a poco, todavía el clima no ha empezado a cambiar, así que seguimos con las mangas cortas, seguimos con la temporada de fiestas, porque saben que marzo y abril todavía hay muchos eventos en nuestra ciudad y en nuestra región, así que vamos a disfrutar de la primera presentación de la tarde, que les parece si nos vamos hasta la ciudad de Granadero Valgorria, disfrutamos la moda de Paseo Paraíso, ahí vamos. ¡Gracias! 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 Pasaba la moda desde Paseo Paraíso, este lugar que es fantástico, digo yo, para visitar en familia, una muy buena alternativa para la agenda de sábados a la tarde, porque van a encontrar moda para toda la familia y para todos los acontecimientos en la tradicional esquina de San Martín 1198 en la ciudad de Granadero Valgorria, indumentaria, calzado, accesorios, todo lo que estás buscando para estar al día con la moda y las tendencias. Hablando de moda y de tendencias, vamos a hablar ahora de tendencias en materia de decoración con alguien que sabe mucho de este tema, es la responsable de esta nueva imagen, de esta nueva escenografía de este siglo XXIV, ya se los voy a mostrar en detalle, pero está con nosotros Andrea Pedraza, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias Gustavo por recibirme en tu casa nueva, ¡qué lindo! Todo nuevo nos renovamos para empezar el año con todo, con mucha energía, porque bueno, no vamos a hablar hoy de este color, pero más adelante les voy a contar qué significado tiene, porque la verdad que es un color con mucha fuerza y está divino, divino todo, todo, todo lo nuevo del programa Look. Yo me traje para hoy plantas, vamos a salir de adentro de la casa y vamos a ir al jardín, porque es algo que he hablado ya en el programa y me preguntan un montón, me seguía hablando de plantas, vieron que yo a veces pregunto en las redes de qué gustaría que hable de los jardines, más que de plantas específicamente me dicen del jardín. Entonces hoy traje algunas ideas que muchas personas me dicen, yo tengo que cerrar, tengo que dividir, tengo que levantar, no sé, un muro, un tapial o algo, y muchas veces no queda tan lindo que sea algo totalmente homogéneo. Entonces lo que traje hoy son lo que se llaman los cercos mixtos. ¿Qué quiere decir? Que van a combinar a lo mejor una parte de pared con algo de plantas o una parte de pared con cañas o con madera. Esto de ir mezclando materiales lo que hace es le da un protagonismo a la pared que divide, que en lugar de ser una medianera común y corriente, termina teniendo un encanto y hace que yo pueda hacer un cerco divisorio con un vecino que a lo mejor tenía un alambre o una reja y digo, no, quiero hacer algo más cerrado para que no se vea tanto. Entonces lo que hago es una combinación. Si combinan algo duro, como puede ser una pared de ladrillo o de piedra con algo verde, siempre eso lo que hace es que hay algo que es más orgánico y que es mucho más flexible, que pasa un poco la luz, un poco también el aire y no lo hace tan rígido. Entonces está buena para mí la combinación de ir poniendo partes. No es necesario que hagan todo, a lo mejor hacen un sector y otra parte la siguen en tonos verdes o van jugando un poco con los materiales. Por supuesto que a veces no queremos mantenimiento, entonces si hablamos de caña decimos, bueno, tres años y las cañas se ponen feas, hay que cambiarlas. Si colocamos madera, la madera le va a dar ese toque divino que le da de calidez, pero ¿qué pasa? Hay que mantenerla, hay que todos los años barnizarla, ponerle algún producto para madera para que quede linda. Pero más allá de eso, lo que va a hacer es enriquecer ese diseño y entonces quizás lo hacen una sola vez y les queda muy lindo. Otra cosa que le vamos a aportar es luz, porque a esas divisiones le podemos tirar una iluminación, una luz de esas que son o bidireccionales o de abajo hacia arriba y que se va como perdiendo en la noche y hace un efecto hermoso. También queda bárbaro para lo que es el jardín. Entonces podemos ir viendo a donde tenemos una parecita para poner alguna boca, para poder poner iluminación y en la otra parte no y así vamos a ir jugando, haciendo una línea de luz, una línea de plantas, una línea de luz. Eso también le da verticalidad. En general los jardines no tienen techo, entonces no tenemos ninguna contención, pero esas líneas verticales está bueno porque va haciendo una segmentación del jardín. No es un muro enorme, no es una medianera enorme que no termina nunca, sino que es algo que tiene un movimiento. Tiene movimiento siempre siendo una pared totalmente derecha, pero le va dando un cierto movimiento y eso lo enriquece. Así que fijarse un poco antes de empezar a hacer, porque por ahí empiezan, llaman un albañil y lo quieren resolver. Y yo entiendo porque a veces lo ideal es, bueno, viene hoy que haga todo, pero piénsenlo bien, vean otras alternativas, hay unas cosas muy lindas. Y entonces después uno dice, parece que lo hizo un paisajista. Y sí, lo hizo alguien, un diseñador, un paisajista, alguien que sabe que tiene toda esa importancia en hacer este movimiento. Mientras que a lo mejor si no uno, bueno, llama a alguien, hace el muro directamente y después eso queda un poco aburrido, nos cansa, queda como un paredón que no sabemos después y después hay que poner una enredadera y después hay que poner una planta adelante, quizás si lo vamos pensando en partes, es mucho más interesante. Así que bueno, espero que les haya gustado esta propuesta que me habían preguntado un montón. No hablé de arbustos, que son los que se utilizan para cerrar el perímetro del jardín, pero sí les hablé de jugar con estas combinaciones, ¿no? De materiales más duros con materiales más blancos. Bueno, estas fotos hermosas que busco yo siempre para ilustrar este programa de Gustavo. Van a estar en mis redes sociales, en el Instagram, que es Cursos Luz Día, en el Facebook Cursos Luz Día, Cursos Luz Día OK, me buscan por ahí o Andrea Pedraza y me van a encontrar. Y bueno, pueden ingresar a la página web, que es www.cursoslusdía.com.ar ¿Para qué? Para ver todos los cursos que tenemos incluidos, paisajismo para los que tengan ganas de hacer un curso para su casa o como salida laboral. Bueno, nos vemos la próxima semana con más ideas de diseño y decoración. Seguimos con Gustavo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Siempre tenés buenas ideas. Para todos, siempre tenés buenas ideas. Vamos a ir a una pausa. Primero quiero contarles que tenemos un montón de gente detrás de cámara. Ya está con nosotros Ale de Melo, está también Naomi Magdaleno, porque vamos a hablar hoy de la elección de Miss Universo y Miss Mundo en la provincia de Santa Fe. Está Estela Noguera para hablar de arte. Y están nuestras modelos, porque tenemos dos desfiles en vivo. Así que no te vayas. Vamos a una pausa súper breve y venimos con mucho más luz. Ya volvemos.